Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Cárdenas, el coach de las estrellas, y quiero darles un tip para aquellos que quieren ser youtubers. El youtuber debe tener la facultad de aprender a presentar, aprender a actuar. ¿Por qué? Porque él presenta la actividad que va a realizar, la actúa y al final concluye en una manera de presentación. Ojo, que siempre deben estar mirando el lente de su cámara. No se distraigan cuando estén presentando porque se pierde el foco asertivo del mensaje que quieren enviar.